La semana pasada hablábamos aquí en el programa con la doctora Fabiana León, que es fiscal federal, y por un lado nos adelantó que había apelado la absolución que se dispuso del ex titular del ejército César Milani en la causa en que se lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y también hablábamos porque ella tendrá a su cargo la acusación en la mega causa del cuaderno de las coimas en las que se investigan el supuesto pago de coimas para el otorgamiento y los direccionamientos de las obras públicas, lo que se llamó la cartelización que se armó durante el gobierno de Cristina Fernández. Vamos a hablar de estos temas y de algún otro más, obviamente, porque él tiene muchísimos, muchísimos defendidos que le interesan a la justicia de Comodoro Pi. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Rúa. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola, buen día. Buen domingo para todos. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, por un lado, usted defendió y en dos oportunidades absolvieron al ex titular del ejército César Milani, investigado por el enriquecimiento ilícito, un delito que es bastante complejo porque se invierte la carga de la prueba, un imputado tiene que demostrar cómo hizo para obtener el dinero para comprar determinados bienes. Y sin embargo, usted logró la absolución del pero, el fallo no fue unánime y la fiscal tampoco coincide, no está de acuerdo. Habló muy bien de ustedes, de las defensas, pero no está de acuerdo. Y apenó. Y bueno, ¿hasta cuándo insistirá mi querida amiga la fiscal León? Es su función, pero ya ha habido dos juicios. O sea, esa prohibición de juzgar dos veces a una persona por el hecho, vamos a insistir, quiero estar en la tercera vez, en la tercera vez. Es su trabajo, lo entiendo, pero debería llamarnos la atención, precisamente, delito, incluso si invierte la carga en la prueba, no hemos podido, en dos juicios ya, obtener una sentencia de condena. Pero bueno, y si queremos, si queremos, veremos cómo sigue, pero me llama la atención esta, ¿cuántos juicios quieren hacer? ¿Hasta cuánto va a ser sometido a juicio? ¿Un tercero quieren hacer? Eso es lo que se pretende. Debería llamarnos la atención un poco esto. Bueno, yo recuerdo muchas notas que he hecho con una defensoría oficial, a quien aprecio mucho, la doctora Pamela Visserier. Ella defendía a María Julia Alzogaray, también, por el enriquecimiento ilícito. Y llegó a plantear la inconstitucionalidad de ese artículo que habla de que todo el mundo es culpable hasta que se demuestra su inocencia, ¿no? Sí, no ha sido mi caso. Por eso, nosotros, el general Mirani afrontó una y otra vez el juicio, no hicimos ninguno de esos planteos, fuimos a que no existió el delito, dos veces lo dijeron, dos tribunales distintos, y bien distintos de su conformación, concluyeron lo mismo. Bueno, entiendo que es la función de la fiscal, pero en algún punto ya me interesa un capricho. Si se puede mover un tercer juicio, otro, otra vez, no sé cuánto tiempo, en algún momento prescribirá eso también. Bueno, ahora la decisión la tiene la Cámara de Casación, ¿no? Que es la misma sala que ya había actuado con anterioridad. Bueno, eso también se verá si es así, me parece, así como el tribunal no ha podido ser el mismo, entiendo que los jueces que ya han valorado, por la propia lógica de lo que el propio tribunal otra vez ha dispuesto, entiendo que no serán los mismos, pero no importa eso. Claro. Doctor, se nos está perdiendo, también con la doctora León habíamos hablado de la causa cuadernos, y yo he notado que hubo muchos planteos de nulidad, se siguen en muchos casos medidas dilatorias, y también me comentaron por ahí que algunas defensas están negociando una especie de juicios abreviados, los imputados asumen sus responsabilidades a cambio de una pena más benigna. Bueno, en su momento se habló del tema de los arrepentidos, que finalmente la Corte dijo que es legal el vínculo. Últimamente se conocieron reveses de importantes empresarios, como Cristóbal López, su socio, que no me acuerdo el nombre, Carlos Wagner también. Digo, ¿cómo sigue a partir de ahora? Usted defiende en ese caso a Roberto Barata, y la pregunta es, ¿qué le dice su experiencia? ¿Cuándo comenzaría este juicio oral? Bueno, sobre esas negociaciones que parece que yo también las escuché que están sucediendo, debería preguntarle a la fiscal, porque es ante la fiscal, donde los imputados o sus defendidos van a plantear acuerdos. Nosotros no lo hemos hecho, y será la fiscal la que, es una buena pregunta, es estar de acuerdo en que el resultado de este caso se negocie, más allá de la verdad, porque es rara que es el juicio donde se despierta la verdad de todas las situaciones. Porque estas negociaciones, recorremos, que son negociaciones que se hacen por fuera de cualquier averiguación de la verdad. Bueno, acepto, listo, me llevo con una pena menor. Son negociaciones, otros modos de resolver los casos, sin apego ninguno de la verdad. Entonces, bueno, si está de acuerdo en negociar estas cosas, será su responsabilidad, por eso la pregunta es hacia ella. Nosotros estamos a la espera, y es el razón del mal. Muchos planteos que están en tránsito, porque precisamente, esta, como ustedes han referido, la han conformado como una mega causa, que tiene decenas de imputados, y además tiene decenas de expedientes con éxito, donde hay otros tantos imputados, y tantos planteos como en la que no es convencida, subo, que sabemos que ha habido muchas. Entonces, el tribunal, ante algún reclamo de la fiscal, le ha dicho, estamos trabajando, estamos recolviendo los planteos, y así será. De mi lado, estoy a la espera de que se resuelvan, y espero que alguna vez se los resuelvan favorablemente, y si no, se afrontará el juicio cuando sea el momento, como hemos hecho siempre. Doctor, las dos últimas. Por un lado, usted continúa realizando el juicio en donde se investiga Guillermo Moleno por la manipulación de los datos del INDEC. Este lo realiza el Tribunal Oral Federal II. ¿En qué estado está? ¿Cómo viene ese juicio? Está terminando la recepción de la prueba, que seguramente será en las próximas semanas, y después, seguramente antes de la feria judicial, estarán los alegatos, y quizá también, o antes o después de la feria judicial, una sentencia que tiene que ser absolutoria. Pero como siempre, hay que transitarlo. Es eso. Ajá. ¿Podría ocurrir que los alegatos y el veredicto fuesen antes de la feria judicial? Que creo que la feria es en la última quincena de julio. Los alegatos, seguro. Y dependerá del tribunal. Claro. Que dejen por ahí las últimas palabras para después de julio, digamos, después de la feria. Esa ingeniería de las jornadas y de la programación no depende de nosotros, y el tribunal hará lo mejor que crea que hay que hacer para esto, y el tiempo lo pondrán ellos. De otra parte, nos advertimos que en un par de semanas se agota ya la producción de la prueba, hubo mucho asistimiento, hubo mucho asistimiento de nuestra parte, todos agotados ya el juicio, decidimos de todos los asistidos que hayamos asistido, porque entendemos que la acudación no ha obtenido su objetivo, y queremos que entonces haya pronto también una resolución. Doctor, y ahora sí la última, le prometo. Me enteraba el otro día que presentó su nuevo bebé, su libro del atentado a la AMIA, y bueno, la editorial El Planeta fue el que lo publicó. Es 30 días la trama del atentado a la AMIA, esta es la presentación del libro. Cuéntenos, porque yo, por ejemplo, no sabía que usted había estado en la Unidad Especial de Investigación del Atentado. Sí, estuve cuatro años, y desde el 2001 hasta el 2005. Fue un trabajo muy intenso que se hizo entonces, con destino a... estaba en curso el juicio oral primero, todavía en el tribunal oral 3, que terminó con la absolución de todos los acusados, y la denuncia de todos los acusados, funcionarios de inteligencia y policiales que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Recuerdo que ahí Galeano nos decía, se van a caer de espalda cuando termine la investigación. Claro, bueno, el libro reseña 30 días, precisamente los 30 días que van del 1 de julio del 1994, los 94 hasta el 30 de julio del 94, en que se hace la primera acusación a una persona por la presunta participación en el atentado, que fue a Tejendí. Y hace un repaso diario, día a día, sobre qué es lo que pasó, qué hicieron ese día los acusados del atentado, qué hicieron ese día aquellos que los tenían sintiendo, porque recordemos que los acusados del atentado de la embajada son las mismas personas que estaban sospechadas de haber hecho el atentado de la embajada dos años antes. Y bueno, finalmente se llega en esa crónica al día 18, el lamentable día de la explosión, y así que la crisis ocurre en otros 10 días aproximadamente, hasta que se concreta, como decía, la primera acusación judicial a una persona a la que se le atribuye la responsabilidad. Y esta crónica de los 30 días, a mi juicio, permite mostrar eso. A 30 años, con todos los organismos de inteligencia, nacionales y extranjeros, convocados desde el primer día a la legislación de derechos, que ya se han dado sus conclusiones de 30 días, se han presentado lo que, según cada uno de esos organismos, ha sucedido, podría entonces consolidarse una crónica, que es la que intenté hacer, y que está presentada en estos días a la exposición de todos. Ya se la puso en consideración que es una de las víctimas con las que tengo contacto, y ahora se hace una discusión pública ya, y espero que tenga una... Bueno, que la gente lo lea, y que la gente le interese a ver. Bueno, ahí hay que contarle a la gente que también representó a familiares víctimas del atentado a la AMIA, y que ahora la representa a Cristina Kirchner en el memorándum de entendimiento con Irán. Pero la pregunta que yo quería hacerle es que siempre estuve la misma duda, porque yo tuve que cubrir el atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA, pero también el atentado a la Embajada de Israel. Y la pregunta que yo siempre me hice fue ¿por qué la Embajada de Israel nunca actuó como creyente en estos atentados terroristas? Eso siempre me llamó la atención. Sí, es así, es un hecho que es así. Otro hecho que a mí me llama la atención todavía hoy es por qué las investigaciones tramitan en dos lugares distintos. ¿Por qué estamos hablando de que las mismas personas cometieron dos hechos tan vinculados y tan graves y tan dramáticos? Las investigaciones siguen separadas. ¿Usted sostiene que tendrían que estar las dos investigaciones en la Corte? Sí, eso debería ser lo que se puede. ¿Como hecho originario y exclusivo? Sí, entiendo que sí, que hay un hecho que sucedió en el 92 y que sigue todavía abierto la investigación, un hecho que no está cerrado y dos años después las mismas personas cometen un no nuevo y hace 30 años que está siendo investigado en canales separados. Eso me llama la atención todavía hoy. Doctor, siempre es un gusto charlar con usted, doctor Alejandro Rúa. Le agradezco mucho estos minutos. Buen domingo y, como siempre, lo vamos a seguir molestando. No es ninguna molestia, que tenga un buen fin de semana. Gracias. Gracias.